Este tutorial es para repasar lo que es la función logaritmo natural Función que aparece cuando hacemos algunos cálculos en los circuitos Rc Así que primero vamos a lo que es la definición Así que supongamos que tenemos la siguiente relación entre X y Y Si Y a la Y es igual a X Entonces se define la función logaritmo natural de la siguiente manera Logaritmo base E de X Va a ser igual al logaritmo base E a la Y Y tiene la propiedad que si es logaritmo base E de E a la Y Nos devuelve Y Se le llama logaritmo Base E O como comúnmente es conocida como logaritmo natural Así que cuando vemos esto de logaritmo base E Usualmente no se escribe de esa manera Sino que lo vamos a encontrar como LN logaritmo natural de X El número E es una constante Y es igual a 2.71828 Y sigue por ahí Esa es una versión truncada de lo que es E Tenemos la función exponencial Y a la X Esta sería la Llamada función exponencial Así que la función del logaritmo natural Es la inversa de la función exponencial Así que sería importante escribir eso Logaritmo natural Es la función Inversa De la función exponencial De la misma forma la función exponencial es la inversa del logaritmo De tal modo Que se cumple que si yo tomo el logaritmo natural De E a la X Obtengo X Y si tomo el exponencial del logaritmo natural También obtengo X Una de las cosas importantes también es que el logaritmo natural de 1 Es igual a 0 Y esto lo que quiere decir Es que E a la 0 es igual a 1 Como bien sabemos Así que Es importante esta expresión Para lo que sigue Vamos ahora A suponer que tenemos la siguiente función Y es igual a E a la AX Y le tomamos el logaritmo natural A esta función Así que el logaritmo natural de Y Es el logaritmo natural de E a la AX Cuando tengo esto Que es la función inversa del exponencial El resultado va a ser lo que está en el argumento del exponencial Así que esto es igual a A por X La función logaritmo tiene unas ciertas propiedades Que son bien útiles Por ejemplo Si tenemos el logaritmo De la multiplicación de A y B Esto va a ser igual al logaritmo de A Más el logaritmo de B A esta se le conoce como la regla del producto Si en lugar de tener producto O multiplicación Tenemos una división O cociente El logaritmo natural De un cociente Digamos A sobre B Esto va a ser igual al logaritmo natural de A Menos El logaritmo natural de B Y esta es llamada la regla Del cociente Así que son dos reglas bien importantes Que nos permiten hacer simplificaciones Y resolver problemas Una aplicación de De esta segunda Sería La siguiente Si yo quiero calcular El logaritmo natural de El recíproco de A Pues aplicando esta regla Sería el logaritmo natural De el numerador Que es 1 Menos el logaritmo natural Del denominador Que es A Pero note que el logaritmo natural de 1 Es 0 Así que este primer término es 0 Por lo tanto Obtengo que el logaritmo natural del recíproco de A Va a ser igual al negativo del logaritmo natural de A También Si yo invierto A y B en la fracción El resultado va a ser un negativo Vamos a ver eso rápidamente aquí Vamos a suponer que tenemos el logaritmo natural de B sobre A Pues esto es lo mismo que el logaritmo natural de B Menos el logaritmo natural de A Pero yo puedo escribir esto como el negativo De estos términos invertidos El negativo del logaritmo natural de A Menos el logaritmo natural de B Así que esto sería el negativo Del logaritmo natural De A sobre B Así que Si tenemos una fracción Y tomamos el logaritmo del recíproco de esa fracción Vamos a tener que es igual al negativo Del logaritmo natural de la fracción original Así que esta es otra regla bastante útil Así que ahora vamos a la última Que sería Digamos que queremos calcular el logaritmo natural de Alguna cantidad elevada a una potencia Pues esto es lo mismo que A Logaritmo natural de X O sea que logaritmo natural de X a la A Va a ser igual a A logaritmo natural de X Y esta es llamada la regla De la potencia Así que con este breve repaso de lo que es el logaritmo natural Y algunas de sus reglas de cómo Opera bajo la multiplicación, división y la potencia Pues esperamos que ayude En la solución de los problemas del circuito de RC ¡Gracias!